Y vamos a seguir por donde íbamos. Estamos aquí en Alemania, creo, ¿no? Hemos venido aquí a Alemania a buscar una nave alienígena. Estoy buscando dónde coño meterme y no lo tengo nada claro. Esto, como es la varonesa esta día, voy a hacer una cosa. Allí más o menos, ¿no? Hostia, que no lo he tirado. Vamos a usar esto porque la verdad es que es bastante, bastante útil y nos va a revelar si nos podemos mover o no. Vale, pues parece que esa zona está limpia. De momento. Así que vamos para allá. Y nada, tenemos que rescatar, como digo, rescatar la mezcla, como siempre, cogerlo. Las mezclas estas, que son interesantísimas, porque todavía no lo estamos usando, ya lo sabéis. Pero llegará un momento en el que tengamos que usar la mezcla. Y además, nos va a servir de mucho, porque sirve tanto para el tema de los robots, como el tema de los soldados genéticamente avanzados, ¿no? Cibernética y genética, vaya. Cibernética y genética, vaya. Voy hacia este lugar. Y ya vamos poniendo las guardias y demás. A ver. Qué raro, huella, ni un enemigo, tío. Y por aquí está ya cerrado, o sea que este nivel solo avanza hacia delante y hacia la izquierda. Vale, estupendo. Pues espera, te voy a mover a este primero, que es el nuevo, el nuevo soldado, el nuevo recluta. Seguro que aquí ya empieza a haber gente. Cinco, cuidado, que además son dos brutos, tres tíos de estos. Uy, madre mía, que hay gente aquí. Como tiro un misilaco aquí, la lío, parda. Pero la lío, ¿eh? La que voy a liar, chaval. La que voy a liar ahí. Madre mía, por el amor hermoso. Aunque no podré disparar, pero me da igual. Vale. Muy bien ellos primeros, sin problema. Cuidado. Uf. Cuidado porque este está, este está mejor, tío. Este lo van a matar, ¿eh? ¡Oh, qué suerte tengo! Vea, cabrones, dejadme mover a mí primero, no seáis perros. Bueno, la soldada nueva. Ah, ¿no? Madre mía, chaval. Estoy teniendo la potra de mi vida. Ah, crítico. Esto ya era mucho, ¿no? ¿Esa es la francotiradora, no? Creo que sí. Acabo de matar. No, ¿por qué? Contenida. Ah, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que, aún así, contenida, tengo un buen disparo. O sea, ojitos. Bueno, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues fácil. Mira, tenemos la granada alienígena esta nueva. Vamos a probarla. Cinco de daño. Espera. Antes de eso voy a probar el misilaco, ¿no? Este es el triturador. Y este es el cohete normal. Creo que con el cohete normal nos vamos servidos. El triturador haría cuatro. Y este le quedaría uno de vida. Pues vamos a hacer este que hace seis. A ver. Ahí. Ahí lo llevas. Así, sí. Sí, señor. Y ahora con este. Si me pongo con este aquí, no le daría, ¿no? Al otro imbécil, ¿eh? Y aquí me flanquearía. Voy a poner aquí. Y ya voy. No, no. No puedo. Vale. Bueno, pues a ver. Primero vamos a coger a este. Vamos a usar la granada alienígena esta nueva que nos han dado. Daría los dos. A ver, chiquilla. La etiqueta. Creo que... Es que no veo a uno. Pero yo creo que sí. Está en rojo. Sí, sí, sí. Ahí está. Y ahora están los dos. Ahí va. Una de vuestros... Una de las que conocéis. La alienígena. A tomar por culo. Os ha sido familiar, ¿no? Y ahora ya con esta que no tiene disparo de contención. Ya hago polvete. Ahora. Toma. Acabando yo. Me cago en la leche. Merche. Pues cuidado porque ahora sí me puedo matar el desgraciado este. Tengo que jugármela. Correr y disparar. No me queda otra. No me queda otra porque si no me matan al Franco. A ver, grandullón. No te muevas de ahí. Ahí lo veo. Con Justin Bieber, ¿eh? Qué nivel. Qué nivel, Maribel. Bueno, pues a ver. El francotirador está muy jodido. Le voy a traer aquí. Le voy a curar. A ver, chatina. ¿Quieres que te cure? Deja de quejarte, nenaza. Nenaza, si es una tía, hombre. Poco respeto. Bueno, a ver. Tenemos... También hemos encontrado las mezclas. Fíjate tú. Qué curioso. Y estamos... Hemos avanzado bastante en el mapa. Vamos a subir aquí arriba a ver si veo algo. No. Lo que sí veo es la nave que está ahí ya. Pues a ver. Por aquí no puedo pasar porque me van a follar. Pero por aquí sí que voy a pasar. Y corriendo además. Porque no creo que haya nadie. Porque estaban aquí cerca los otros dos. Y con esto también voy a correr a tope. O sea... Porque ahora seguro que no hay nadie. Había cinco enemigos aquí. Nunca hay enemigos tan juntos, quiero decir. Seguramente quede solamente el capitán. Incluso en la nave. Fíjate. Porque habiendo cinco enemigos más el capitán que son seis. Normalmente hay de seis a ocho enemigos en el mapa. Sí, ponte ahí arriba. Que tenga un poco de altura, digamos. Vale. Con este voy a reparar. Vamos a recargar. Vuelvo al combate. Y con este me voy a poner... Aquí. Y así veo si hay algo por aquí. A por la izquierda. Es hora de correr. Pues tiene pinta de que esta zona ya... Sí. Hostia, macho. Pues... Las cajas... Las dos cajas de mezcla van a estar dentro. Me da igual porque... Lo que vamos a hacer... Va a ser... Matar al tío. O sea, sin conocimiento ninguno. O sea, vamos a ir a por él. No le vamos a ir a capturar ni le vamos a hacer nada de eso. Muy simple. Porque... Porque yo tengo capturado a un bruto... Y hasta que no le haga el interrogatorio... En guardia, por supuesto. No puedo capturar a otro. Tengo que entrar ahí dentro. Bueno, pues... Si hay que entrar ahí dentro... Voy a entrar... Con los tíos estos. Con estos que son de pesada. Bien, bien, bien. Estupendo. Sí, señor. ¿Qué mierda era eso? Eso es... Un enemigo. Posiblemente sea... Un enemigo. De acuerdo. Mezcla perdida. Su puta madre. Pues he perdido una mezcla ya, eh. Me queda otra. Solamente. ¿Y aquí dentro puedo entrar? Sí. Hostia, tú puedes. Aquí voy, eh. Pa' adentro. Tengo que entrar ya, tío. Tengo que entrar ya, porque si no voy a perder todas las mezclas. Pasada leche. Poniéndome en guardia. ¿Cómo que corriendo? ¿Cómo que corriendo? Bueno... Corriendo. Extraterrestri. Extraterrestri. ¡Hostia! ¡Cubrid mi flanco! Chaval, estás muerto. Tengo que atravesar esa sala si quiero llegar a él. ¿Qué va, tío? No lo puedo atravesar tampoco. Este tío está más muerto... Que muertín. Y ese sabéis quién es, ¿no? Pues uno que estaba muy muerto. Madre mía, no hay gente aquí. Necesito nueva cobertura. ¿Dos de daño? Menos mal que tengo a esta. Como ha entrado combate personal, puedo ponerla en guardia ahora. Ahora el problema es este. Este va a morir. ¡Se están moviendo por el lado! ¡Seis! ¡Hostia, que vive! No me ha disparado el otro. Cuidado que viene el otro a dispararme. Y ese me va a disparar. Por eso no me ha disparado. ¡Ah, pues no! Se han movido dos... Dos veces. Madre mía. Voy a tirar esto para verlo. Espero... Me da a mí que no llega. Bueno, voy a tirarlo igualmente. Gran hermano activado. Gran hermano. Que lo llama. Qué bueno. Nada, la tira encima. Encima de la nave. Bueno, a ver. Aquí tenemos un grave problema. Pero... Creo que no se ha puesto en guardia ninguno. Con lo cual la voy a poder subsanar. De alguna manera. 86... 92... 92... Es muy difícil que yo supere esto. Vamos a ver. Vamos a hacer una jugada aquí en plan maestro. Por ejemplo. Si yo abro esto... No, no, no. La he cagado. La he cagado, tío. La he cagado a lo grande ahora mismo. No quería hacer eso. Pero sí sé lo que voy a hacer ahora. Voy a poner a este tío aquí. Aunque me pegue. Porque no creo que me mate. Pero llamo la atención de ese tío. Por lo menos. Con este... Voy a usar el... Correr y disparar. Vamos. Qué mal, tío. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Me van a matar. A este tío me lo matan. Porque mirad. Si yo quiero correr y llegar por lo menos... Bueno, bueno, espérate. Que igual no me lo pueden matar. Porque claro, yo corro un huevo. Con este personaje. Podría intentar meterme... Por aquí, por ejemplo. Y estos no me cogerían. No creo que me cojan. Vale, 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 vale. Lo que pasa es que lo suyo sería meterme aquí. En un árbol de estos. Pero qué va, tío. Prefiero meterme aquí. Estaba pensando en correr... No tan lejos. Si no me acerca y llenarme un botiquín. Pero claro, me van a coger igualmente. A ver si ahora que me he ido tan lejos... Se preocupan los que están al lado. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Madre mía, qué suerte tengo. Bueno, una de mezcla por lo menos voy a recuperar. Vale. Hermano, explorando. Vale. Ok, a ver, a ver, hay un problema, que solo me queda una vez, un tiro, si no, le metía dos tiros a estos, pero mira, yo puedo hacer esto, aquí le doy de los dos, porque hasta lo mejor fallo, voy a darle a este que seguro que le daré, hostia, y no lo he matado, una sacada tengo otro, otro golpe, pero pensaba que lo iba a matar, contaba con matarlo, madre mía, pues a lo mejor no le doy, a ver que hacen estos dos, me van a disparar a la chica que he puesto en medio, están retrocediendo, pero si no es un normal, eh, si, me da una dispara, la tengo ahí sin cobertura, uh, que buena, lo que vas a cargar a la otra está quedando sin cobertura, pero vamos, no, pero no me mate, se ha pirado, se ha pirado, tío, cojo avizor, comandante queda uno queda uno que no sé dónde está aquí no tengo coberturas está ahí cállate que quedan más, sabes flipas en color, claro, queda el, claro, coño, no va a quedar más, queda el jefe de la nave, ¿no? ojo avizor, comandante cojones, pues hay aliens aquí queda el jefe de la nave, que está ahí dentro pero vale, que está ahí dentro seguro, seguro aquí aquí ahí está que está ahí dentro que está ahí dentro comandante, la operación ha sido un éxito 11 enemigos, ¿sabes? había 11, te cagas bueno de puta madre ahora vamos a a ver qué podemos hacer, pero necesito dinero urgente urgente, necesito dinero ahora mismo para poder hacer más satélites y sobre todo los laboratorios nuevos de genética y todo el rollo este vale a ver, el capitán argentino este del poder voluntad de sobrevivir nuevo entrenamiento reduce en dos todo el daño normal recibido si estás a cubierto y no te flanquean vale esto mola ok y esta que es la nueva que hemos traído, que es una asalto de acuerdo gravemente herida la chica esta la baronesa la francotiradora lleva 13 misiones ya el argentino y el garrapato también el japonés el japonés lleva otras 13 misiones que tío mancho a ver 6 días, ¿no? pues venga, vamos a avanzar, no nos queda otra consejos de los niños dos ingenieros y dos científicos pues sí, obviamente sí hay que hacer esto confiamos en que sabrá tratar este asunto con discreción este era pesada, ¿no? ah, bueno, pues este fuera, 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 fuera no quiero otra pesada voy a pillar a... estos están todos heridos a ver a ver esto que es noruego y como tengo una bonificación bastante buena al tema este de... de los enemigos de los... de los enemigos, digo de la gente que... que es de otra nacionalidad pues venga, otra misión así, sin parar porque nos van a dar dos ingenieros y dos científicos y hombre, nos viene muy bien, evidentemente sobre todo para el tema de los científicos nos dirigimos a China en la próxima operación luego ya más adelante cuando queramos podremos ignorar todos estos temas, ¿sabes? porque hombre hay misiones que son un poco chorras ya cuando ya... al principio mola hacerlo todo, 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 todo mira, mira, mira mira que se está liando aquí madre mía hemos aterrizado en una nave de ellos, ¿sabes? una nave alienígena de ellos y tengo que... destruir... deshabilitar... deshabilitar los conductos si queremos que la nave de batalla aterrice intacta tendremos que deshabilitar primero los conductos de energía de su casco no sabemos lo que nos vamos a encontrar pero prevemos una fuerte resistencia de los tripulantes alienígenas de la nave oye, no te jode pues claro que va a haber resistencia de la chonda recibido, te estoy vigilando aquí se lía, eh aquí se lía una buena, ya veréis me noto la pinta voy hacia ese lugar todo cubierto bueno, pues a ver conductos de energía 6 no veo un carajo voy hacia ese lugar venid aquí los conductos situados en el casco de la nave están conectados con el sistema eléctrico de la misma si logramos deshabilitarlos o destruirlos con explosivos esa cosa quedará fuera de servicio y podremos hacernos con su cargamento sin sufrir bajas estupendo pues venga pues venga de acuerdo allí voy me muevo a la posición en guardia acaban de informarnos de que avanzan enemigos a su ubicación estén preparados y no me he traído ninguno con botiquín, ¿sabes? guardia, vale ahí viene uno con guardia y ahí viene otro con guardia también pues a ver pues a ver porque claro ahora que están en guardia la única que voy a disparar es esta si avanzo me van a pegar un tiro tío vale vale ahora ya puedo avanzar sobre todo con el franco sobre todo con el franco a la orden comandante ojo avizor comandante voy hacia ese lugar ojo avizor comandante a la orden comandante ojo avizor comandante ahí va ahí va y tan confirmada que viaje guardia, otra vez vale 91% ahí lo llevas, campeón vale a ver, el veneno es tanto el puto medio hay que ir con cuidado de no envenenarme por donde cojones paso, no puedo pasar por aquí de hecho no, no, no puedo parece que me han hecho aposta, me cago en Dios voy a bajar aquí grande la puta nave esta no es hora de correr atención estraicuno se acerca oposición repito se aproximan hostiles a su posición vale ya se ha ido el veneno esta no llega aquí comandante lo que acaban de hacer ha alborotado el avispero los alienígenas van a poner todos los medios a su alcance para proteger esa nave que hagan lo que les hagan de los huevos venid aquí a ver un pacapú ahí a la orden comandante atar caña ya estoy marchando joder me ha hecho dos de baño con la mierda con la mierda de la voluntad esa nueva que tiene el personaje este ¿sabes? venga hombre ahora está el tirado primero desgraciado no ahora vale ya podemos seguir corriendo objetivo en la mirada ya hemos visto necesito nueva cobertura recibido señor se desplazan hostiles hacia ustedes strike 1 prepárense envenenado que esta la puta o no voy hacia ese lugar listo para atacar vamos a ver 86 es mucho pero si me muevo un poquito es que está en guardia es que no puedo moverme la escopeta azurra vale todos los demás estos creo que también están en guardia aquí hay un un enemigo que no le voy a dar y como los tubos hay que destruirlos o deshabilitarlos pues lo voy a destruir toma campeón cógela ya tengo que correr vale perfecto voy a poner aquí hola hola a ver 100% 81 81 pues mira voy a matar a estos idiotas porque así voy despejando el caminaje que ayuda a estos otros madre mía le han dado la vuelta hasta el cuello bueno pues a ver esta tía la pobrecita la han envenenado y además está en muy mala zona voy a tener que mudarme a ese tío y no me trae ningún botiquín así que esta tía posiblemente muera pero bueno es la nueva la kirsten esta es la como era esta era de noruega ¿no? quieto como me vas a hacer de ahí imbécil si estás abajo yo estoy arriba paquete verás tú como este me da por hablar uy ¿eso es todo? ¿eso es todo? está envenenado ¿qué le voy a traer aquí? y a ver vive ¿a ti que te mola liar la parda? ¿la liamos o qué? venga yo sé que tú lo estás deseando lo estás deseando ojo pues venga liarla como te gusta como te gusta liarla a tomar por saco mira que la es mala hijaputa si es que te merece morir maldita sea el enemigo sigue vivo no jodas voy hacia ese lugar por qué ah res de daño digo coño ¿ha recibido yo daño? no 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 ha recibido daño esta la voy a dejar ahí de momento son unos cuantos de conducto los que hay que limpiar no me jodas a ver campeón no pases por el veneno que la lías mete pa'ca madre mía casi pasa voy a ver si lo he dicho a Justin Bieber esta la vamos a poner aquí no aquí no aquí y vamos a recargar el arma aprovechamos no creo que salga enemigos hasta que lleguemos a la siguiente zona o fase o sitio así que voy a ir llevando los coches pa'lante esta me la voy a llevar si por aquí no me queda más cojones porque hay veneno ahí ubicación confirmada no me quedan más huevos ahí está que ya se le ha ido el veneno ¿no? algo así eso parece si acercan enemigos a su posición extrae Kuno todos al tanto bueno 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 no sigue envenenado creo que el veneno no se le quita hasta que lo bueno es que puedo disparar dos veces si no me muevo así que lo voy a reventar bueno ya veremos porque con el daño que está haciendo y falla un 80% pero como eres tan malo y joder la gran puta hostia que la hemos liado tío voy a ver si con el franco puedo hacer algo desde aquí igual le puedo dar desde más abajo también dime por dios que le vas a dar ahí está sonríe madre mía sin mandíbula pues menos mal menos mal que le salgo al culo vaya pedazo de juego es impresionante es impresionante este juego me encanta es que es entretenido tío te puedes pegar aquí todas las horas que quieras aquí jugando que te lo pasas de ya estoy ahí hay otro y aquí parece que hay otro también voy hacia ese lugar contacto visual vamos a inventarlo la madre que te parió no no corras no corras que no te va a servir de nada cucu ¿quién es? vale me dirijo allí interesante es impresionante ¡hombre! tengo aquí a mi amigo mi amiga no, no llega desde aquí bueno, pasa bueno, su guardia se mueve y esta que es la que está envenenada que le quedan cuatro teledía que le quedan así el ambiente está a punto de caldearse los enemigos se dirigen a su posición ¡uhu! chaval tan cazado ¡oh! sí, sigue en pie lo que has matado es una paloma que había encima madre mía ahora veremos a ver a quién le dispara a la que tienen veneno porque tiene uno de vida que por cierto no le está quitando más no le está haciendo más daño bueno, hay una granada y lo solucionamos dos por uno como en el Carrefour mira, mira, mira no me quedan granadas ¿nadie trae granadas? ¿en serio? bueno, pues a falta de granadas buenos son torpedos ahí va sí señor así se hace, chaval como se nota que es argentino, eh argentino y bueno la concha de la lora a ver no toques el veneno, eh no toques el veneno que si no la lías a ver, tú te vas a poner aquí si es que no hay cobertura me lo he cargado todo digo, cúbrete pero si es que no hay cobertura el misilazo que he metido me lo he cargado todo tú te vas a recargar el arma chata vuelvo al combate y este ya se le ha pasado el efecto del veneno en marcha de lujo pensaba que no se pasaba el efecto del veneno es que como hace tanto tiempo que he jugado a este juego tío, ya ni me acuerdo de lo que pasa pero si es cierto que el veneno son cuatro puntos oh tía ¿qué es eso? ah, las naves estas ya me acuerdo, ya me acuerdo mira, mira, mira 9 de daño Dios Dios la nave esa el platillo volante tío, no me acordaba de ellos el problema de la nave esta es que pega muchísimo y no solo es que pegue muchísimo es que tiene mucha vida me cago en la madre que tal no me digas que no voy a llegar con ningún misil ni con nada no me queda otra que moverme ¿a dónde? si es que no tengo ningún sitio donde ir estoy preparado estoy muy muy jodido lo bueno es que esta tía tiene lo de creo que sí sí, sí, sí está dentro de el correr y disparar ¿no? el correr y disparar digo dentro de lo de personal no le puedo expulsar de aquí que se iría a otro sitio pero es que se va a ir a un sitio cercano hostia tío esto estoy muy jodido lo digo en serio tengo que venir aquí a ayudar lo que pasa que veréis esta tía tiene a ese en guardia lo cual me va a dificultar bastante pero no creo que me mate aunque esté en guardia porque es un enano eso es asqueroso voy a jugarme la tía tengo que ir a ayudarle si no 3 2 2 esto no es una coña eso se cura con una tirito a mí lo que me ha jodido es el franco tío cómo ha podido fallar el francotirador eso Dios mío de mi vida vale, vale buena, buena muy buena encima crítica por la espalda sí señor así se hace y ahora a esta le toca jugársela venga o puedo correr y disparar de verdad tío porque no correr y disparar me podría a ver hasta dónde puedo llegar hasta aquí pero si es que da igual prefiero arriesgarme ahí lo llevas que poco daño y ahora no puedo correr y disparar ¿sabes? y tengo 7 de vida y si hago esto dobla la bonificación de cobertura y proporción inmunidad a los impactos críticos porque la cobertura que yo tengo es media y no me haría un crítico pero si es que me ha pegado de 9 antes tío sin crítico y sin nada el puto hijo de puta este si no si le pego un tiro y no lo mato que no lo voy a matar porque no le puedo quitar 5 puntos de daño no lo voy a matar voy a 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 madre mía chaval estoy rezando mira que no soy católico estoy rezando ahora mismo bueno 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 ojalá se fije el platillo en esta y venga a matarla mira si 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 porque dice mira tiene uno de vida la voy a rematar thank you very much thank you very much y falla será paquete madre mía madre mía que favor me acabas de hacer hijo mío me acabas de hacer un favor pero de los gordos de los gordos gordos 45 56 vale no no dispares todavía esta tiene correr y disparar con lo cual me puedo salvar el culo incluso incluso podría cargarme al puto nano de mierda este no no puedo no muy lejos pero si que puedo salvarle el culo a ella ahí estamos y ahí a ver si le doy me cago en la madre que tal marido y el franco este como falla ahora 53 nada más te voy a esconder este es el más importante el franco yo creo el franco y justin bieber 51 venga nos la jugamos dale caña dale dale por dios me cago en la madre que importa eso digo yo eso digo yo joder pues nada chato tienes que darle pero esto que es por dios daño negativo daño negativo dice será desgraciado venga justin 92 dios si señor placa hay un problema ahora que es que no le voy a matar de otro tiro a no ser que lo haga crítico y él a mí se me puede matar porque no estoy cubierto lo puedo usar otra vez esto y rezar pero da igual porque si me flanquea me va a servir de nada si vengo aquí me puede flanquear madre mía y si le disparo tío y me la juego a ver si le hago 5 de daño le estoy haciendo 3 porque él no tiene porque él tiene defensa ¡toma! sí le he hecho 4 madre mía que suerte bueno suerte no tío si es que le tenía que hacer 5 no me jodas madre lo que viene por ahí y ala sin culo sin culo uy no que el tío se ha movido pero será imbécil pero será imbécil el tío lluvia lluvia letal dices tú sí que estás hecho muy lluvia letal vamos a ver la madre que paría el francotirador a ver franco de mierda acerca a ti metle un viaje a este pero vamos arráncale la cabeza 26 pero si me ha acercado no me ha quedado otra que darle lo peor no es eso lo peor es que esta tía no tiene munición pero vamos que no me voy a arriesgar pero nada esta tía no puede morir no dejaba que se ha puesto un guardia uno por detrás uy madre mía la que se está liando aquí chaval que hay gente en todos lados y esta 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 me la tengo que traer lejos también dios mío de mi vida dios mío de mi vida a la calle aquí liada no llego y si me escondo para aquí arriba me escondo para aquí corriendo pero es que aquí no tengo cobertura tampoco pero no llegaría a cogerme el gorila ese ¿no? digo yo este va aquí arriba déjale solo ahí ahora el gran problema también es el franco ¿sabes? y el enano maricón este ah ya sé coño un misilaco y así rompo las dos cosas ¿sabes? ahora que aparta la tía ahí lo llevas todo más churrete vale va a haber acción en esa zona de operaciones no acción ahí ya ahí va ahí va ahí va ahí va opción ahí ya colega le ha hecho 6 de daño en realidad bien bien el golpe ese que me ha metido el enano hace 6 de daño más o menos lo que pasa es que yo reduzco 2 de daño porque soy ya nivel de saber cuánto ¿sabes? 2.000 o para ahí a ver venga que ahora tengo dos tiros tengo ese y tengo otro aquí cabrón bueno da igual efectivamente digo no creo que me mate vamos y así le jodo la guardia ahora puede cogerle por detrás ahí estamos está aquí la señorita esperando no me jodas no me jodas madre mía hostia tío pero es que me va a pillar el cabrón este espérate ya se lo voy a hacer y ahora con esta tengo la opción de disparar a este un 66% puede ser que le dé puede ser que no y que me mate así que me voy a esconder escuente atención extraiculo estamos recibiendo señales extrañas cerca de esa zona de operaciones oh que bien este sabe recordar este sabe que no me mata de un tiro ahora el problema que tengo yo es que necesito recargar el arma es hora de matar como está esto está todo que da asco vamos no me jodas otra vez el tío ese verás tú como al final muero tío verás tú como al final muero con este con mi mejor soldado tío guay este no tiene balas ya estoy voy corriéntalo por favor si joder están todos tocados tío los tengo todos tocados y no tengo médico esto está chungo esto está más que chungo diría yo y con este no puedo venir por aquí porque aquí hay uno ¿sabes? joder no me digas que no lo ves no me digas que no lo ves pues no no lo ves madre mía madre mía ojo avizor comandante voy hacia ese lugar ¿hay alguien aquí? no me voy a poner aquí me voy a poner aquí alienígena cerca de su ubicación prepárense para la llegada de fuerzas hostiles joder otro guardia y otro ahí ¿no? no dale toma en toda la boca sí señor ese es mi Justin el problema que yo tengo es el desgraciado este pero mira me voy a ir por aquí y le voy a ignorar ¿sabes? está ahí arriba en la esquina solo queda ese voy a traérmela aquí y al cabrón aquel que queda allí le vamos a coger por detrás por saco que guapa esta misión complicada difícil guapísima larga mola mola me ha gustado ahí te quedas cabronazo yo no me acerco al cabrón ese vale o sea al puto enano cabrón ese que está allí arriba mírale como se mueve muévete muévete uuuy ajustando tiro sí ajusta ajusta le vamos a ajustar la cara a él ahora eeeh uff madre mía me he cagado digo uy que hijo puta que es capaz de disparar mirarme desde ahí en dios me cago vamos si pasa eso y el franco no le puede dar donde está ah mira le puedo dar desde aquí joh que sopapo te voy a dar campeón mira te voy a meter hasta dispar la cabeza hombre más que por joder ahí lo llevas total como no tienes cabeza ¿sabes? bien hecho comandante esa nave está oficialmente bajo control de XCOM aunque no creo que quepa en el hangar no creo que quepa ahí cachondo eres eeeh hemos perdido solamente un agente pero bueno el problema es que como están todos medio muertos van a estar todos heridos tío están todos medio muertos están todos a uno o dos de vida tío o sea es que verás tú ahora verás verás lo de los heridos cuántos días de recuperación y eso que llevo recuperación rápida madre mía miedo me da miedo me da verlo no quiero ni mirar verás ni mirar quiero a ver 13 no 3 6 y 7 y uno el norogo este que dirá ¿para qué coño me habrá llevado? va a morir como un perro a ver Justin Viver condicionamiento extra con C de salud extra según el tipo de armadura equipada la armadura pesada aumenta la bonificación ajá espérate que esto es esto entonces a ver teniente disparo incapacitante vamos a meterle el disparo incapacitante porque a la otra le metimos el mapa el escáner de batalla ¿vale? por diferenciar un poquito cada franco ¿vale? venga dos ingenieros perfecto seguiremos en contacto comandante comandante hemos sufrido varias bajas y aún no hemos encontrado sustitutos adecuados tenemos que empezar a contratar más soldados en el cuartel esto es el el tipo de armadura pero esto solamente es para verla el color que por cierto se la voy a cambiar porque le voy a poner esta que me mola más así todo grande en equipamiento si nosotros ahora le metemos una armadura más tocha a esta tía que sería lo suyo no esto esto es un chaleco que da vida una armadura más tocha un blindaje más tocho no este que tenemos porque este mira blindaje ligero si le metemos armadura pesada esta tía tendría más vida hay que metérselo pero necesitamos empezar a investigar ya el tema este de los blindajes a ver control de emisión el satélite lo tenemos en cuatro días comandante nuestras fuentes indican que una organización desconocida hasta ahora intenta obstaculizar las operaciones de campo de excom creemos que alberga simpatía por los invasores y está determinada a conseguir tecnología y artefactos alienígenas vitales para nuestros propósitos según los primeros informes esta organización se autodenomina exalt confiamos en que aísle el origen de esta nueva amenaza y lo elimine esto es nuevo comandante el consejo ha facilitado más recursos para ayudarnos a acabar con esos traidores podemos empezar por buscar más emplazamientos de células de exalt y lanzar operaciones encubiertas desde la sala de situación para interrumpir su actividad vale esto es nuevo esto es de enemy within esto es de la expansión pánico en japón pero por qué ir a la sala de situación ahora no la agitación acusado de resalt a ver claves de las operaciones encubiertas globales vale esto es todo nuevo así que vamos a echarle un buen vistazo a ver exalt es una nueva amenaza global que llevará a cabo operaciones anti excom hasta que encuentres su base y la destruya exalt opera mediante células realiza operaciones encubiertas para neutralizar células individuales eliminar estas células te dará datos necesarios para localizar la base exalt las células de exalt no siempre son visibles compra análisis de datos para revelarlas las células ocultas pueden perjudicar a excom en los países los que operan que hijo de puta mira como me han puesto a Japón ¿sabes? operación encubierta claves para el despiegue de agente encubierto aquí debes elegir un soldado para que se infiltre la célula exalt seleccionada y recupere la información vital que te permita localizar la base voy voy tras unos días de actitud encubierta este soldado podrá ser evacuado en una misión táctica especial ojito eh con esto que tiene una pinta tremenda los agentes encubiertos pueden usar solo pistolas la tecnología de pistolas y las mejoras de fundición pueden ser resultar útiles hostia pues vamos a llevar a nuestro franco ese que le mejoramos la pistola los agentes encubiertos poseen una posibilidad de la misión pirateo de comunicaciones de exalt si encuentras un repetidor de comunicaciones exalt tu agente encubierto podrá piratearlo e inutilizar las armas de la fuerza exalt durante un breve periodo de tiempo los soldados pesados y zen no puede ser agente descubierto osea los soldados los soldados pesados los bicharracos estos gigantes que tenemos nosotros como el argentino que tenemos revenant o como el garrapato no garrapato era pollo como el otro como el chino solo habíamos oído hablar de platillos volantes la situación se ha complicado bastante más y este suelta un chiste ahí recurrente y los zen pues son las máquinas esas de combate cibernéticas que podemos hacer ahora osea los robots digamos que todavía no los hemos hecho mira mira que guapo que guapo tío podemos mandar a uno el francotirador sería un un buen esto porque le pusimos si os dais cuenta esto disparo rápido elimina restricción y pistolero añade dos de daño a los impactos de pistola osea hacemos dos de daño más con la pistolita y el disparo va a ser este vamos equipamiento pistolita nada más y scope o chaleco lanza arcos botiquines que podemos usar yo creo que lo mejor va a ser la granada la granada digo el chaleco por meterle dos de mira este está tonto el tío este bueno le vamos a meter el chalequito aunque la mira scope no sería mala tampoco pero vamos como es francotirador ya tiene de por si bastante puntería operación encubierta enviar a gente a la misión lo enviamos agente encubierto desplegado para acabar con la célula de exalt en japón ay mola y luego habrá que ir a por él a recogerlo en una misión especial táctica decían mola mola bastante creo que el equipo de ingeniería está impaciente comandante nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene vale que más cosas y las armas de fuego de rayo vale a ver pistola láser fusil láser la pistola láser bueno esto ya me acuerdo yo como iba están bien pero bueno lo leo para que lo veáis la pistola láser se vale de nuestros últimos avances para proporcionar una potente arma auxiliar que no necesita recargarse en el campo de batalla esto es lo mejor de la pistola que no se puede recargar que no necesita recargar con lo cual ese turno te lo saltas el fusil de asalto láser utiliza lo último en tecnología óptica para ofrecer un aumento sustancial del rendimiento respecto al fusil X9 convencional este es mejor esta metralleta es mejor que la otra vale bueno pues a ver tenemos el interrogatorio al mutón que es lo primero que yo quería hacer o el ciberdisco hostia esto el ciberdisco lo vamos a hacer ya aún no hemos podido recuperar uno de estos en estado funcional los soldados parecen disfrutar practicando puntería con ellos por el momento sabemos que el ciberdisco como lo llaman va fuertemente armado pero no muestra un patrón de comportamiento claro en el campo de batalla vale bueno y que más tenemos por aquí la autopsia del ciberdisco en dos días y la operación encubierta en seis solicitud de África y informe del consejo en once vale y los soldados como están herido tres días un día mañana nos dan agarrapato vale y todos los demás pronto si pasasen tres días hasta la próxima misión sería la polla medallas como vamos a ver solo tenemos una el homenaje mira todos los que han caído ya unos pocos es real ahí el primero por mariquita vale bueno chicos pues la verdad es que se está poniendo esto muy interesante porque eso de las células es nuevo y pinta muy bien cuando el consejo nos dé el siguiente mes que nos quedan a ver cuántos días nos quedan expandimos esto nos queda once días en once días nos van a volver a dar dinero y como podéis ver tenemos esto la ingeniería ya las instalaciones están todas hechas por lo menos lo que queremos tenemos energía de sobra tenemos la academia oficiales la contención alienígena para los para los que capturamos vivos no transmisión de satélite por cierto tengo que lanzar el satélite lo voy a lanzar ahora transmisión de satélite que ya tenemos aquí un laboratorio y aquí pues habrá que construir más laboratorios o algo vale y aquí bueno espérate aquí vamos a construir esto laboratorio de genética porque esta instalación cuenta como laboratorio para recibir bonificaciones de adyacencia vale cuanto antes hagamos el laboratorio de genética mejor y en el otro lado vamos a construir el laboratorio de cibernética para hacer robots vale a ver que os parece pero como ya digo es bastante barato nos vale 50 o sea 100 en total los dos pero como ya digo necesitamos necesitamos que que el consejo nos dé pasta tenemos un montón de lerio un montón de alaciones pero lo que necesitamos es dinero vale y nada más chavales nos vemos en la siguiente en la siguiente misión vale vamos a lanzar un satélite nada más empezar la siguiente misión para bajar la calma de algún sitio y nada más chao chao y nada más vamos a lanzar un satélite